amigas amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí como pueden ver a no se puede ver pero es rojo ando en berlinton mis amigas ok antes de empezar les voy a pedir un favor sobre a todas ok tengo mucha clientela nueva que está entrando y como clientela nueva ustedes saben ustedes también a lo mejor pasaron por eso y tienen desconfianza de que a lo mejor puede ser las han estafado antes así que tienen un poquito de miedo al hacer su compra les pido a mi clientela que está aquí que está mirando este vídeo si por favor pueden dejar un comentario pequeñito cualquier cosa nada más dejándoles saber que no las vamos a robar si nos vamos a agarrar de las greñas si nos vamos a pelear con unas con otras no se crean y no nunca nos peleamos a lo mejor salemos en desacuerdo pero ya les he dicho hasta en las mejores familias se agarra uno pero nos arreglamos y es lo que me dice alguna de mi clientela que les gusta que las trato casi como familia como si fueran mis hermanas nos agarramos en platos pero por favor les pido déjenme un comentario ok para que ellas sepan que pueden confiar que no las vamos a estafar aquí vean como pueden ver ya llevo el carrito aquí lleno de mercancía ya llevo toda la mercancía que me encontré vamos a mirar pero vamos a empezar hoy en la sección de hombres porque si es cierto me siguen pidiendo que les haga vídeo a ellos y yo sé que hay veces nos enfocamos más en las mujeres porque son las que más compran pero pues también nuestros hombres ocupan un poquito de mercancía así que vamos a ver ok empezamos en los zapatos con esos ripas que me llamaron la atención luego luego en color rojo hermosos estos son de tamaño 10 en 30 dolaritos que bellezas de botita mis amigas para que no se les tuerce el pie a los esposos o a los hijos como los míos y éstos se desmayaban porque se les torció el pie a ver estos son 11 de 20 dólares marca levi's y aquí vemos unos nike estos nike creo que son de deporte en 10 y medio y son de 25 filas de botita también en 50 si son los filas no estos son a esta marca mis amigas siempre se me va la onda cuando ando queriendo decir esta marca vean son de 50 dólares son en tamaño 10 aquí veo unos nuevos de la marca y está que no había mirado antes aquí son tamaño 10 también 25 dólares chanclitas de la marca 10 tamaño 10 17 dólares 10 en azul para la oficina mis amigas estos son de 38 dólares y me imagino que van a ser 10 también por donde están y aquí están bien 10 y medio son de 40 dólares son de 40 dólares y los tienen así con su loguito en azul igual 40 dólares qué hermosos zapatos tienen en fila con la plataforma alta en tamaño 11 todo blanco de 27 dólares está súper pero súper barato otros fila que son así en tamaño 11 también mis amigas de 25 dólares con mis amigos si la haya rebajado de 25 a medio precio todo negro este es un tamaño 11 de 23 dólares esto no les dije verdad son tamaño 12 y aquí veo algo súper colorido en tamaño 12 de 35 dólares 10 de botita 40 dólares por estos son 10 y medio con rojo náutica y 9 y medio de 30 dólares estos parece que la vez pasada los miramos verdad de la marca harley parece que eran de 20 quiero decir 23 dólares y aquí tienen los x y se va a caer donde unos de todas maneras aunque pare la cámara y estos son en 9 y medio en que bellos de 35 dólaritos y que tienen azul marino son chami este botita me están descontados eran en 9 y medio más bien son 9 y medio eran de 39 y los tienen por 29 ya 10 dólares de rebaja mis amigas están hermosos a lo mejor los ofrezco calvins en un color cremita muy hermoso estos parece que los he mirado en todos los números estos son ocho y medio son de 38 dólares y vean otros de 50 dólaritos y en tamaño 9 y medio qué bellos adidas de botita 35 dólares hay mucho así el día de hoy en tamaño 11 en 9 con su seco en grandote ahí enfrente estos son de 40 dólaritos otros mike y en tamaño 11 pero vean ese color 40 dólares por estos creo que estos fueron mis favoritos los que estaban así como verde citó grise citó tienen los tom y aquí todavía en blanco estos son en ocho y medio parece que la vez pasada se los mostré estos son de 40 dólares un más en 40 la canal carrito llevo estos otros que encontré de la marca seca nueve y medio y estos vienen siendo un precio de 38 dólares no mis amigas y mercancía hermosa hay y súper barata precios rebajados súper pero súper satisfecha de lo que encontramos ven aquí parece que veo otros que son así jordans mis amigas se llaman jordans 50 dólares por estos y son en tamaño 8 que bonitos vamos a ponerlos aquí vamos a pasear los un ratito como pueden ver paseo mucha mercancía por toda la tienda todos los días a eso es a lo que me dedico ok calcetín citos aeropostal estos son de 7 dólares son ocho de ellos o ocho pares y me han andado preguntando por los chavo kits o estos que son para viajar de la marca 10 pero todavía no han llegado ok hay de los del pingüinito en 15 dólares y les digo del pingüinito porque no sé si lo alcanzaron a mirar ahí y luego harley en gris de 8 dólares y creo que todas esas son repeticiones así que eso es lo que tienen ahorita mis amigas ok ven acá de este lado veo otros zapatos Nike pero estos van a ser de mujer en 8 casi estoy segura que se colaron aquí y si ya revisé son de mujer y esto mis amigas la verdad no lo no se los muestro porque nunca me lo piden solo que quieran así desodorantes este creo que es de Michael Jordan en 4.19 4 dólares hair clippers para rasurarse cepillos de dientes todo venden en estas tiendas 8 dólares por esos cepillos de carbón en 4 dólares trimmers que son para rasurarse vean qué bonito o no qué bonito sino qué hermoso el color dorado con negro este es de 10 dólares carteritas de la marca yes en 13 creo que eso me lo habían pedido esta otra marca que es esa en solamente 9 dólares parece que ya se llevaron las Tommy como pueden ver ahí aquí tienen una de 17 dólares de la marca Tommy otra yes muy hermosa en 13 dólares esas están bonitas me encantan con las líneas en frente yes en negro 13 dólares Tommy en café por 17 dale Tommy y ya si no quieren muy caras mis amigas que son estas de la marca Levi's pero dejen de ver si encuentro el precio que se vea 15 dólares pero siguen estando más baratas las yes pues nos llevamos una yes mejor verdad eran cintos de la marca Chauvin parece que tienen en todos los tamaños 17 dólares y este es doble vista así de un lado creo que es como un café oscuro y negro del otro Levi's en 15 dólares y también es doble vista negro de un lado y este color del otro yes doble vista de 13 así y así siempre café y negro con la vía así de la marca Chauvin 17 dólares corbatitas mis amigas aquí hay un Tommy también doble vista este en que tamaño es 34, 36, 17 dólares así de un lado y así del otro vean tiene su banderita de Tommy ahí corbatas hay para aventar para arriba de todas las marcas 10 dólares por esta Chauvin otra Chauvin ah no esta es una Tommy pero la tienen en un ganchito de Calvin este de 10 dólares Pierre Cardin que es muy buena marca también 8 dólares por esta aeropostal mis amigas que va a ser más barata ven esta rebajadera de 8 y las tienen por solamente 5 en gorritas mis amigas ven que hermosuras estas son de 13 dólares marcaditas toda roja hermosa y aquí tienen también Jordans pero estas son como para muchachito y el precio de ellas son 13 dólares parece que tienen varias a ver déjenme ver si las tienen en diferente color en blanco y en negro champion en 10 dólares ahí tienen vean esa es la blanca esa es la blanca y esa es la negra puma roja con negro 11 dólares queremos Tommy queremos Tommy siempre queremos Tommy RBX 6 dólares no fumen moto mis amigas porque así van a quedar 8 dólares por esta aquí encontré una Tommy ya nos vamos felices pero casi no es de hombre si es de hombre es de 13 dólares toda blanca muy bonita queremos negro queremos negro es que nos gusta más el negro a ver esta cafecita es marcadidas 13 dólares café con leche ay que rico no me tomé mi cafecito el día de hoy y creo que tengo antojo ya tumbamos eso esta es de la marca esta Chilling y es de 8 dólares ya lo comó de ahí vámonos vámonos antes de que vengan a ver qué fue lo que tumbamos puma en verde 10 dolaritos y creo que no vamos a encontrar la que les digo Tommy en negro que es lo que ando buscando llegamos a la ropa vamos a mirar unas cuantas de camisetas porque pantalones mis amigas les digo que aquí he buscado pero la verdad no he encontrado así muy bonitos este es de 15 dólares de la marca Calvin parece que tienen rosaditas así también de 15 dólares también y estas que solamente tienen el nombrecito como pueden ver ahí en 15 dólares creo que me gustó más este color aquí en este bracito tienen las náuticas con botones al frente 25 dólares por esa este es de 22 dólares es un poquito diferente 22 dólares por esa también qué bonitas o qué bonitos colores estas son náuticas pero es nada más una camiseta de 13 dólares la tienen en ese color y creo que náutica toda blanca de 13 a ver estos pantaloncitos son de la marca 7G son de 20 dólares si lo que andan buscando no son camisetas de marca si andan buscando de muchachito vean aquí tienen estas en 8 dólares puras caricaturas mis amigas esta otra que es de ni siquiera tiene el precio esa es gratis vean nada más cuánto color esta es de 11 dólares esta parece que es de una maestra esta es de 5 dolaritos súper barata Levi's en solamente 8 con rosas el precio está aquí 11 dólares todo esto es puro dibujito esto es así y es de 9 otra con calaveras diría mi mamá ay qué feo esto es de 7 dólares a mi mamá no le gusta nada que tenga calaveras ni la muerte ni nada así True Religion 15 dólares por ella vean el conejo este de 9 dólares con piñitas en 6 dólares hay de todo hay de marcas y hay ay el chucky este es de 8 dólares qué miedo como pueden ver hay de todos los gustos para todos 6 dólares por esta ok mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos aquí mañana ok espero y les haya gustado a todos los hombres este videito 8 dólares por el señor Bob Esponja ok nos vamos adiós a todos no 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 no